Neto 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 No en pacto, escucha puto de mierda porque me brilla y en tu cara va a sentir el tacto pero no un tacto suave, un tacto medio fuerte, no pasa nada, se te escapa, porque puto de mierda acá me golpe, la muerde, con esta guadaña me parece que te araña, puto de mierda me parece que tome tus sueños, un pañal, un pañal, un grado crudo, este salchipapa, la salchicha de las dos papas y metetela en el culo, lo hacemos así, fijate esto es absurdo, está tocando el carnavalito, y acá tenemos el zurdo, por eso es un gordo choto, te muestro que ahora acoto, vos sos el whisky, vos no sos el rey, vos no debes ser un intento de mesé, por eso cada vez que me se ve, este gordo puto se comió todo santo tomé, lo hacemos, cada vez que aparecemos, fijate que de esto las rimas se dirigen, los raperos crecemos, mi novia quiere venir, y este no tiene novia, todavía es un virgen Los gordos sacamos el vamos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Yo coloco el rap Vos sos un intento de MS que no crece Porque yo progresé en cada raquel Yo puedo largar Eso es fluido Después no tiene recursos Tira pura metra Que no se entiende una mierda Bueno, después de la comp, vamos para allá y chupame la verga ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Dale, mandale, mandale, mandale! ¡Vamos, amigo! ¡Shh! ¡Al silencio, eh! ¡Ay, el dragón izquierdo! ¡Aponde! ¡Ay, buenísimo! ¡Gol! 2, 3, 2, 1, para Wilkim.